Llegó el que los mata calladito DJ Nick, el Taita Oye, yo no tengo la culpa de buscarle a la gente ¡Irra! ¡Que se te quedó bien, cabrón! Es raro, es que vamos No tengo que pagar Voy a perrearte Contra la pared 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 ¿Qué tal le voy a hacer? Vamos y menea, sacude menea Sacude menea, sacude menea Sacude menea, sacude menea Sacude que se empelota Vamos y menea, sacude menea Sacude menea, sacude menea Sacude menea, sacude menea Sacude que se empelota DJ Nick El que la disco revienta El mixte Voy a perrearte Contra la pared 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 Voy a perrearte 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 Contra la pared Contra la pared Contra la pared Ponte la pared tan bajo tocarla si cuantos quieren soya cuantos quieren soya cuantos quieren soya Esto el mundo en la discoteca fumando marihuana marihuana Soy el mundo fumando Voy a perrearte Contra la pared 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 Contra la pared Deberían darme las gracias Yo Porque estaban apagados Apagados Esto es lo que hay DJ Nick Están sonando en todos lados A cuenta mía Pal carajo Huele bicho Voy a perrearte contra la pared Voy a perrearte contra la pared Voy a perrearte contra la pared Voy a perrearte contra la pared